¡Vuelta en nuestra cueva! Acabamos de descubrir que nuestro hermano le tiene miedo a los pepinos. ¡No observen! ¡Chicos pepino! ¡Chicos pepino! ¡Los chicos pepino están aquí! ¿Qué es gracioso? ¡Nada! Bien, hasta ahora hemos usado pepinos. ¿Pero qué hay de... ¡Pepinillos! Solo pepinos. ¡Hazlo! ¡Otro, otro! ¡Cállale más! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Amigos, oigan, oigan! ¡Tuvimos una gran idea! ¡No vean esto! ¡Nos chicos pepino están aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay en baño? ¡Clar, prepara la comida! ¡Otro! 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 les gusta el video, denle me gusta, comenten y suscribanse o adonen para poder pagar el hospital.